Hay muchas casas que son precarias, casas de barrio que tienen una conexión eléctrica para una heladera, dos heladeras, por ahí un aire. Y bueno, como en verano empezó a hacer mucho frío, mucho calor, ahora empieza mucho frío, empiezan a agregarles lo que son estufas, aires más grandes, aires en todas las piezas. Y bueno, podéis tener cuidado en lo que es la instalación, revisarla, pedirle a algún técnico, a algún electricista que sea certificado, que evalúe bien lo que son las instalaciones, porque bueno, se puede recargar y termina produciéndose incendios de casa, principio incendios también, o la, bueno, se consume por total. Tener cuidado con eso, también lo que son las salamandras y lo que son las cocinas leñas, tener siempre un poquito de las ventanas abiertas por los gases que libera la misma madera, y bueno, ahí también pueden producir desmayos hasta la muerte por los gases. Tener mucho cuidado con eso y salir obviamente abrigados. Claro. ¿Tuvieron algún tipo de intervención de este tipo en los últimos tiempos? Lo que va del año no, años anteriores sí, bastante. Nosotros trabajamos mucho con lo que es la prevención en las escuelas, trabajamos eso dentro de la escuela, capacitación en las empresas también, y bueno, gracias a eso nosotros el índice de lo que es principio incendio e incendios acá en el EMBA bajó muchísimo, estamos trabajando fuertemente en eso, así que bueno, estamos muy contentos en esa parte.